Desde un tiempo pues yo quería celebrar mi grado en México con un amigo que conocí hace dos años y con mi prima que también viaja pues de turista seguido allá. Me rechazaron la entrada al país pues sin una razón aparente, siempre pues se inventaban como una cosa u otra pero ninguna se justificaba, yo tenía todos los comprobantes pues para que no me rechazaran pero finalmente fue así. De hecho no me quejo de eso sino de lo que me hicieron pasar allá, las condiciones inhumanas, de que me hicieran dormir en el piso privada de mi celular, privada de comida, privada de, mejor dicho, me hacían quitar hasta los cordones de los zapatos, del reloj. Quise exponer el caso de mi hija debido a la angustia que vivimos, yo lo llamé un secuestro legalizado. Al ser retenida e inadmitida en México, el caso no es que haya sido inadmitida, sino la angustia que padecimos por las condiciones en las que las tuvieron. Eso es algo inaudito que en este siglo se esté presentando la violación de los derechos humanos. Quisiera que eso no le pase a nadie más, quisiera que ojalá las autoridades mexicanas tomar las medidas con respecto a eso para que no se dañe el deseo de la gente de querer visitar ese bonito país y conocer sus bonitas gentes. Te quitan la luz, te hacen pasar en un lugar lleno de orines, lleno de moscas, lleno de todo. Me humillaban, se reían con la comida que me daban, la poca comida era muy picante, se reían de mí. Los niños después que llegaban sin papás y todos los trataban igual o peor. Entonces creo que el problema no es solamente que te devuelven sin razón, sino que te tienen ahí como una persona privada de la libertad y hasta peor. Realmente ha sido muy duro para mí recuperarme de todo esto física y psicológicamente. Y por eso quiero contar la historia, porque realmente no quiero que le pase esto a nadie más, porque hubiera querido ver más noticias como esta. Con respecto a las entidades gubernamentales de Colombia, en este tipo de casos, me sentí muy mal representado en cuanto a la Embajada de Colombia en México, la cual no nos prestó ninguna ayuda en este momento, todavía no han emitido respuesta, perdón, y ya mi hija está aquí en Colombia. Y en la página de la Cancillería, ninguno de sus mecanismos para comunicarse sirvió. Tienen un chat 24 horas que no sirve, tienen una videollamada 24 horas que tampoco sirve, y hubo un sinnúmero de teléfonos a los cuales me comuniqué, en los cuales ninguno servía, y solamente me contestaron de la Embajada de Zurich, en Europa, totalmente desinformados. Ellos no entendían tampoco por qué me habían dado ese número telefónico para comunicarme. Entonces, muy mal representados. En un caso de esos tan desesperante, es triste que no tengamos la ayuda de las autoridades de Colombia. Gracias. 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 Gracias.